Gracias Alex, estamos aquí con nuestra amiga y colaboradora Scarlett, la cual nos ha explicado un poquito lo que es la herramienta UREA, que es distribuida expresivamente por Mistral. Recordarle nuestro número de teléfono, 2573 7012. Bueno Scarlett, más o menos como para hacer un resumen de lo que hemos venido hablando, ahora hemos hablado de los destornilladores, no sé si nos recordas un poquito las características que tenían los destornilladores. Sí, bueno, primero que todo buenas tardes Gaby, gracias a Tente y Acelera por permitirnos nuevamente estar acá. Para refrescar, sí, un poquito acerca de los destornilladores. Nuestros destornilladores son de calidad superior, es una herramienta de calidad para segmento industrial. Nuestro destornillador UREA cuenta con un mango plástico virgen y está diseñado de una barra totalmente de cromo vanadium con puntas que cuentan con un recubrimiento especial para que estas partículas no caigan dentro del motor. En el caso de las llaves corofijas también estuvimos hablando un poquito sobre las características, más o menos como para que nos recordes o lo recordes a nuestros televidentes sobre las características de las llaves. Correcto, la llave corofija UREA ha tenido muy buena aceptación, ya nos hemos dado cuenta. Nuestra llave cuenta con tres puntos de ajuste que realmente hace que sea diferente a lo que nos encontramos en el mercado nacional. Con ella podemos hacer mejor ajuste y mayor torque. Bueno, yo creo que por el lado de las herramientas que tenemos por acá, más o menos ya hicimos un refrescamiento a nuestros clientes. Sí nos queda pendiente la caja que hablamos en el primer programa, tal vez como para que nuestros amigos televidentes recuerden un poquito las características de la caja. Y recordarles que estamos en Mistral, nuestro número de teléfono es 2573-72. Y para recordar un poquito acerca de la caja plástica, nuestra caja realmente ha tenido muy muy buena aceptación. Ella cuenta con un material plástico bastante fuerte, agresivo, para que puedan ponerse carga sobre ella. Cuenta con bisagra completa, adicional a eso, viene reforzada en cada una de sus cuatro esquinas. Y aparte de eso, tiene una agarradera tubular de aluminio, la cual la hace muchísimo más resistente. Y tiene unas agarraderas también a los extremos. Bueno, yo creo que hemos hecho un pequeño resumen de los programas que hemos presentado a la herramienta. Nuevamente recordarles que somos Mistral, estamos en Cartago, nuestro número de teléfono es el 2573-7012, nuestra herramienta UREA, somos distribuidores exclusivos.